transformación pacífica del país ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Pues la aprobación de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador está con unos números históricos. Esto no se veía desde el 2021. Se disparó tras estas elecciones del pasado mes del pasado 2 de junio, mis estimados. Pero no nos empezamos este 1 de julio con esta aprobación con el del 61% al 66% subió nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador según esta medición por parte de El Financiero. Y esto lo presenta ya de regreso mis estimados amigas y amigos pregoneros el propio Ciro Gómez Leiva el día de hoy que no lo puede creer ya regresó hasta con nuevo look y todo mis estimados pregoneros luego de todas estas audiencias en las que ha estado asistiendo por el tema de su atentado y también de estas vacaciones que se tomó dejando a Manuel Feregrino en su lugar. Vean el regreso por parte de Ciro Gómez Leiva que no puede creer esta aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador antes vean cómo lo destaca el presidente en la mañanera ¿Aceptación pero mire? 66 es la más alta en qué? En un ancho. La aprobación. Y muchas gracias a la gente por la confianza. Entonces ya no funcionan esas estrategias porque nuestro pueblo está muy consciente, muy politizado. ¿Cómo en el 19? Sí. Entonces este... Hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando, hay que seguir informando, orientando a la gente haciendo conciencia y no hacer a un lado los principios, los ideales no darle la espalda nunca al pueblo. Y como les comentaba, pésimas noticias en este regreso en su espacio de Ciro Gómez Leiva así lo da a conocer, aunque le duela. AMLO es el más popular, acumula 66 puntos, el nivel más alto desde el año 2021. Vamos a escucharlo. Ciro, por la mañana, buenos días. Buenos días a todos en Grupo Fórmula. Muy bienvenido, Ciro. Acá estamos, descansados, recargados. ¿Sí, seguro? Contentos, sí, 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 sí. Nuevo look, todo. No, muy bien. Acá estamos. ¿Qué hay? ¿A qué te dedicaste? Pues ¿cómo que así nomás? Nada, nada. Descansar. Que te vas del país, que te fuiste del país. Ay, por redes sociales, la semana pasada nos buscaron mucho, el programa. Es que ya se fue del país. No sabíamos. ¿Me fuiste del país? Pues es que no sabíamos, sino, la verdad, nos sabíamos. Dije, pues yo hablé con él, no me dijo que anduviera de shopping, ni siquiera de shopping. No, 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 aquí estamos, aquí estamos. Eso. Y a darle, a darle. Y bueno, pues pareciera un par de semanas, pero las noticias son esencialmente las mismas. Cuando uno regresa, 261 personas asesinadas un fin de semana y no pasa nada. Pues no, Ciro. El financiero publica hoy una encuesta sobre la popularidad del presidente López Obrador y el grueso de las personas entrevistadas, 63% reprueban al presidente López Obrador en el tema de seguridad pública. Solo 30% lo aprueban. Sin embargo, la popularidad, la aprobación del presidente López Obrador este mes, que acaba de terminar, el de junio, es de 66%. Es la aprobación más alta en esta medición del Universal, que lo mide mes por mes. El financiero, perdón. Desde el segundo trimestre del 2019. ¿Tú te acuerdas de algo del 2019? No, de absolutamente nada. Desde el inicio del gobierno, de toda la celebración, la festividad. Como un siglo atrás. Como un siglo atrás. Como un siglo atrás, bueno, no había alcanzado. Mentira, en el cuarto trimestre tuvo también 69%. Pero estamos hablando del 2020, no alcanzaba una popularidad tan alta. Levantó a finales del 2021, llegó a 64%. Pero ahora, después de haber tocado puntos bajos para su popularidad, en enero tenía 54% de aprobación, en este momento es 66%. A que se debe fundamentalmente a los apoyos sociales. Fundamentalmente. Al dinero que entrega el gobierno y que las personas agradecen. Millones y millones de personas. Veintitantos, 27 millones. Leí ayer que era el cálculo de personas que de alguna manera u otra son beneficiadas por los programas sociales. Bueno, de las personas que reciben, o más bien las personas que consideran que el presidente López Obrador ha hecho un gran trabajo su gobierno en los apoyos sociales, llega a 70%. Porque no le va bien el tema de corrupción, no le va bien en el tema de seguridad pública, no le va bien en economía. O sea, no va bien en los temas que uno supondría son esenciales para las personas, pero en la aprobación de él, de lo personal, 66%. Lo cual creo que Ciro le quita a él la carga de la responsabilidad. Porque pues más bien se la cargas entonces a las personas que están felices porque no te gusta la seguridad, no te gusta, no te gusta, no te gusta, pero te gusta que tienen lana. Ah, pues entonces aguanta. Pues sí, lo que dicen, hemos estado platicando con personas que recorrieron el país, algunos de ellos como candidatos de oposición, y nos decían es que la gente a la pregunta de hay mucha inseguridad, dicen pues sí, pero así estaba antes. Ay, los servicios de salud son muy malos. Pues sí, pero pues más o menos como antes, pero ahora cada tanto me dan una lana. Pues así el rostro lo dice todo por parte del periodista Ciro Gómez Leiva al enterarse de esta nueva medición de la aprobación de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Intenta despotricar, intenta dejar mal para tratar de minimizar estos datos contundentes, pero bueno, ahí está el rostro, su rostro, su cara, lo dice todo de Ciro Gómez Leiva. Así se dispara aprobación del presidente Andrés Manuel. Después de las elecciones del 2 de junio llega a 66% según esas encuestas del financiero. Ahí está, tengan para que aprendan. Nos vemos hasta la próxima. Pregoneros, si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan, compartan la información. Gracias.